No pierdas tiempo Haciendo castigo encontrar a alguien que me reemplace Porque te advierto que no más vas a decepcionarte Dos veces con la misma suerte no ha corrido nadie Todos lo saben No más conmigo te miraban aquella sonrisa Pobre de las que siguen de mí no más van a dar risa Y créeme que aunque lo parezca no es que te maldiga Es solo que te di amor del bueno Y te lo di hasta pa' llevar Y ahí vas cargando mi sello de calidad En qué cabeza cabe que de mí te has de olvidar Si fui y soy y voy a ser siempre en tu vida lo mejor Verás que pasa el tiempo y no me voy La marca de mis besos en tu cuerpo se quedó Recuerda que existen niveles Y en el más alto Ahí estoy yo Es solo que Te di amor del bueno y te lo di hasta pa' llevar Y ahí vas cargando mi sello de calidad En qué cabeza cabe que de mí te has de olvidar Si fui y soy y voy a ser siempre en tu vida lo mejor Verás que pasa el tiempo y no me voy La marca de mis besos en tu cuerpo se quedó Recuerda que existen niveles Y en el más alto Ahí estoy yo Y en el más alto